¿Cuál fue la intervención policial? Porque no quiso acatar la orden de policía de parar la marcha del vehículo y todo termina en los Valerce y Avenida Holdridge donde fue aprendido dado que se resistió a la autoridad por lo cual se le dio ingresos, se le dio intervención al Ministerio Público Fiscal y posteriormente recuperó la libertad. ¿Se pudo constatar si estaba alcoholizado? Se le hizo el dosaje correspondiente en el hospital zonal por lo cual no tenemos la información pero aparentemente se encontraba en estado de ebriedad.